Hidalgo se está transformando de los jales a la sierra en el gobierno de Hidalgo le estamos cumpliendo al pueblo con la pavimentación y rehabilitación de calles, caminos y carreteras, así como infraestructura educativa, de salud e hidráulica para que el agua llegue a tu casa. En un hecho sin precedentes se entregan y realizan más de 600 obras de manera simultánea en los 84 municipios, con una inversión histórica de 7 mil millones de pesos. Solo en la ciudad de Pachuca, el gobierno de la transformación ha realizado una inversión de más de 875.67 millones de pesos para renovar calles y caminos. La verdad es que nuestra calle ya estaba muy maltratada y ya estaba ocasionando muchos problemas también, pues por las lluvias, la verdad es que están muy al pendiente de cualquier cuestión, cuestionamiento que yo tenga hacia ellos, me responden inmediatamente, incluso han asistido a varias juntas que yo he realizado para que los vecinos estén informados de toda la situación. Sí, sí hay resultados y anteriormente no se había visto, hemos estado gestionando este reencarpetamiento por muchísimos años y ningún otro gobierno o autoridad nos habían escuchado hasta ahora que pues está llevando a cabo la obra. Desde hace 35 años que vivimos aquí, jamás nos llegó obra alguna como esta y es una obra que realmente representa mucho dinero y al igual mucho beneficio para todos los habitantes de la colonia Juan Cedori. Agradecemos que todo se está haciendo correctamente bien y de alguna manera vemos que levantan carpeta y completamente la carpeta asfáltica que se levantó desde abajo y es totalmente nueva, es una gran obra y es la cual agradecemos como vecinos al gobernador y no sólo aquí, sabemos que en otros lados también están dando obra, está demostrándose que el dinero que hay para obra se está aplicando en obra. Nos hacía mucha falta un gobernador aquí en el estado de Hidalgo y en nuestro Pachuca, aquí caminábamos en charcos de agua, había mucha basura en nuestras áreas, por lo mismo de que el lugar se prestaba para esas condiciones, pero ahora la gente, estamos viendo los hechos de su trabajo, la verdad es que le agradecemos mucho, la verdad es que también la gente, nuestros vecinos pueden notar que esto es durable y que va a ser para muchos años, también se nos ha logrado que nos vayan poniendo banquetas, muy, viene muy bien la obra, muy bien planeado señor gobernador, estamos muy bien agradecidos con ustedes. Bajo la instrucción del gobernador Julio Menchaca, quien supervisa personalmente los trabajos de manera directa, se realizan obras para conectar a los grupos de atención prioritaria. Cumpliendo con su palabra, el gobierno de la transformación entrega infraestructura de calidad del estado para asegurar que en cada región, en cada municipio y localidad puedan desarrollar su máximo potencial económico y social. Gracias por ser parte de la transformación que se vive en el estado. Trabajando en equipo, sociedad y gobierno, seguiremos realizando y entregando obras que mejoren la calidad de vida de todas las y los hidalgenses. Gracias. 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 Gracias.